Hola a todos, bienvenidos un día más a estos lives de Instagram con diferentes personajes del golf madrileño. Hoy, como sabéis, como os hemos ido anunciando, estaremos con María Herraez, ahora en breves, en cuanto se conecte, que ya está aquí. Vamos a mandarle... A ver, ¿dónde está María? Aquí. No sé si me han dado las preguntitas, aquí tenemos unas cuantas, porque ya ha habido mucha gente que ha ido mandando. Y aquí la tenemos, hola Meri, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, de cuarentena, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, sí, uy, que se resbala el móvil. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad que hoy súper contenta porque ha hecho sol y he podido estar un poquito tomando vitamina D, pero bien, bien. De momento, cómo se puede llevar día a día, ¿no? Bueno, y jugando, que ya hemos visto que tienes ahí un inventillo en casa para... Cuidado con las chuletas, María, que te lo traen por ti. No lo digas muy alto que como mi madre me escuche. Que es buena época para pegar filazos ahora, ¿sabes? Sí, estoy practicando un poquito el golpe limpio, ¿no? Sí, la verdad que tengo bastante suerte porque tengo aquí un pequeño green artificial en casa. Entonces puedo practicar el pad y luego pues ponerme un poco más en situación de competición que al final practicar en la alfombra de casa el pad todo el día es un poco complicado. Entonces, por ese lado tengo suerte y luego pues dando bolas todo lo que puedo, ¿no? Contra una vez que me he comprado y contenta. Está bien, está bien. ¿Te está llevando alguien el tema de... Bueno, ya vimos el otro día tu rutina física que no voy a valorarla yo como personaje que la hace porque no la he hecho. Pero la verdad es que está súper completa, lo reconozco. Pero ¿te está llevando algo aparte del entrenamiento físico? ¿Alguien te está diciendo pues mira hoy es mejor que entrenes esto o hoy trabaja aquello, lo que sea o es completamente autónoma? Pues, o sea, yo soy bastante autónoma a la hora de prepararme los entrenamientos. Pero es verdad que yo, o sea, yo llevo entrenando con Álvaro Salto en el club de campo desde hace pues yo creo que seis o siete años. O sea, ya llevo bastante tiempo con él, tengo un montón de confianza. De hecho, durante estos días he estado conectando con él a través de FaceTime y me ha estado corrigiendo y tal. Entonces pues he preparado un poco más que los entrenamientos pues la forma de organizarme estos días, ¿no? Ver un poco hacia qué me quiero orientar, hacia visualizar más, hacia trabajar un poco más de técnica en algunas partes del juego. Pero sí, hablo mucho con mis entrenadores, con él y con Francis que me ayuda con el físico de vez en cuando también. Pero sí, ya te digo, el día a día soy bastante autónoma, me levanto y me escribo. Hoy voy a entrenar esto, voy a hacer esto, luego voy a hacer físico a no sé qué hora. Y me planteo mi día entero desde por la mañana. Porque recordamos que, para los que no lo sepan, a ti esto te pilló en Estados Unidos. O sea, tú terminando tu último año de, no de universidad porque te queda todavía medio año más de clases, pero sí tu último año de jugadora con tu equipo que acabas de ganar y encima el último torneo que haces es ganar y a partir de ahí... Pues sí, la verdad que fue todo como muy rápido, muy repentino, ¿no? Porque nosotros creo que ya en enero ya se hablaba mucho del coronavirus y de que estaba afectando China y demás. Pero nunca pensé que podría llegar a afectar al mundo hasta el punto que se cancelaban clases, se cancelaba la vida prácticamente, ¿no? Entonces me pilló allí, pues acabando un torneo como un poco lesionada y de repente fisio tal no sé qué. Y al día siguiente me dicen que nada, que se cancelan las clases, que se... bueno, primero que se cancela la temporada y luego que se habían cancelado las clases hasta mayo. Así que bastante en shock y luego mi madre me llamó y me dice tal, María, se está poniendo muy mal la cosa en España, vente para aquí ya. Y lo último que recuerdo es despertarme un día a las 7 de la mañana y tener tres llamadas de mi madre diciendo, María, te coge de un vuelo para esta noche, haz las maletas que te vienes para casa. Y básicamente fue así un poco, ¿no? Muy rápido todo y la verdad que muy contenta de que mi familia me lo organizase todo tan rápido porque creo que ha sido mucho más complicado volverse a casa después de que yo lo hice, así que bastante contenta. Y bueno, sí, o sea, mucha pena por no poder haber acabado la temporada, pero también pues lo valoro como que al fin y al cabo en el momento en el que estamos ahora mismo es un pormenor que tampoco, o sea, sí, me afecta a mi vida, pero hay muchas cosas peores ahora mismo y hay que mirar lo positivo y se ve bien adelante porque al final es a lo que podemos sujetarnos ahora mismo. Está claro y además, o sea, que es verdad que termina tu carrera universitaria como jugadora, pero leches, lo has terminado con victoria. O sea, que no muchos pueden... Sí, terminamos bastante contentas, la verdad que sí, o sea, sé que el equipo estaba yendo hacia un positivo, o sea, estábamos creciendo, empezamos el año un poco regular, pero estábamos creciendo como equipo y yo creo que yo como jugadora también, ¿sabes? Porque al final le he aprendido mucho durante estos cuatro años y tenía muchas ganas de seguir jugando, pero me llevo un buen gusto y con ganas de seguir jugando, la verdad. En cuanto me ponga en el próximo torneo, allí voy a estar y con todas las ganas del mundo. Mira, te pregunta Marta Martín, primera pregunta que nos llega aquí en el directo, aparte de todas las que tenemos, que tenemos una larga lista de preguntas, ¿te dice que si os han dicho algo sobre la Vuelta del Golf a la NCAA? Pues no, no han dicho nada oficial todavía, la verdad es que hay mucha especulación en las universidades americanas ahora mismo. A mí la última información que me ha llegado fue un email ayer de la universidad hablándonos sobre las clases, sobre la posibilidad de que... Que no, que no, que cambia el gol. Bueno, yo de hecho el año que viene, haya golf o no haya, no voy a jugar porque yo solo voy tres meses, entonces no tendría sentido que deje al equipo colgado la otra mitad de la temporada. Pero bueno, ¿qué es eso? Que están planteándose ya, o sea, hay discusiones, están hablando mucho sobre la posibilidad de que no haya clases siquiera en el fold, es decir, en el primer trimestre. Así que yo, personalmente, ayer lo hablaba con una de mis compañeras y veo muy, muy complicado que se juegue la próxima temporada, por lo menos la del fold. O sea, en primavera pues ya veremos, pero veo muy, muy complicado que en Estados Unidos se juegue la liga universitaria normal en el primer semestre. Por tema de desplazamiento y todo, sobre todo. Claro, y a ti lo que te queda es las clases, o sea, el año que viene te quedan tres meses de clases, que en teoría son los de, exacto, los del otoño, ¿no? Sí. O sea, que podría ser que no volviera. A mí solo me quedan dos clases. De hecho, el email que nos mandaron ayer básicamente decía que aunque haya clases presenciales, lo más probable es que se puedan impartir de manera online también, porque entienden que hay mucha gente alrededor del mundo que igual no tiene la posibilidad de volver en estos momentos a Berkeley, ¿sabes? Porque hay países en los que la situación pues va a avanzar de maneras muy diferentes. Entonces, pues nos decían eso. Así que lo más probable es que me haya descubierto de Berkeley de aquella manera. Pero bueno, volveré porque tengo allí un montonazo de cosas todavía. Y eso te iba a decir, aparte de las cosas que has dejado, ¿tiene pinta, bueno, por lo que te conozco, por lo que sé de los inter, estas cosas, ¿puede que te volviera, te gusta, uy, perdón, ¿puede que te gustara volver en un futuro como capitana del equipo, como coach? A ver, yo creo, creo que a mí, o sea, a mí personalmente el trabajo de capitana, de liderar un equipo, de como de sacar un grupo, sobre todo de un grupo de chicas que juegan al deporte que yo quiero tanto, a jugar en una liga universitaria, creo que sería muy especial. O sea, personalmente no está ni en mi top 5, ni probablemente en mi top 10 de las cosas que tengo pensadas hacer en mi vida. Pero también es verdad que yo pienso mucho, entonces quiero hacer muchas cosas antes de proponerme cualquier opción así. Pero bueno, o sea, yo nunca cierro puertas y es verdad que, de hecho tuve una reunión la semana pasada con el director del departamento de deportes de la universidad y me dijo que si necesitaba cualquier cosa, que no sé qué. Entonces, yo sé que ahí siempre voy a ser parte de la familia de los Golden Bears, pero de momento no está en mi cabeza volver ni como coach, ni como nada de momento. De momento nos centramos en que la siguiente vez que seas así algo parecido a coach, sea en un Inter, ¿no? Que habrá que revalidar. Eso es, hombre, obviamente. Yo capitana de Inter, tal a veces que quieras. Cuéntanos un poco cómo fue ese Inter del año pasado en el que te elegiste como capitana y encima, mira, justo ahora se une Marta al directo, una de las que estaba allí. ¿Cómo fue? O sea, aquello increíble. La verdad es que he hablado muchísimas veces del Inter y es que creo que siempre digo cosas diferentes porque cada vez que lo pienso como que me despierta diferentes sentimientos, ¿no? Ahora mismo lo pienso y es que sonrío porque es que me trae tanta felicidad pensar en aquel momento en el que estábamos jugando todas juntas como un equipo representando a nuestra comunidad. Luego que además tuvimos el placer y la oportunidad de ganar, ¿sabes? O sea, fue, y luego también como la más mayor, la más vieja del equipo, pues una experiencia muy buena pues porque lo que decía antes, a mí me gusta liderar y en todas las maneras en las que puedo ayudar a mis compañeras de equipo o a las que vienen por detrás en edad, por así decirlo, y guiarlas un poco, ¿no? Por mi camino y todas las preguntas que tenía, que fueron muchas durante esa semana y yo estaba contentísima de charlar con ellas y contarles un poco sobre mi experiencia. Es que mira, para que te hagas una idea, yo esta mañana cuando he puesto en el grupo que tenemos de la federación con todos los jefes que hay ahí, que son unos cuantos y que yo soy el que menos pinta, pero yo les he dicho alguna pregunta para María y no han llegado preguntas, han llegado solo comentarios como más que pregunta, darle las gracias por su aportación a los equipos de Madrid. Esa niña es una máquina, increíble lo que vale y el corazón que tiene jugando y la suerte de poder disfrutar de ella. Es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y fortaleza mental. ¿Y cómo tira del equipo? Eso, mira, eso es lo que me gustaría que sigan diciendo de mí durante el resto de mi vida, ¿no? Porque al final está muy bien, a mí me encanta el golf, me apasiona jugar para mí, pero es incluso más motivador y trae mucha más felicidad poder jugar para alguien más, ¿no? O sea, cuando yo represento a Madrid o cuando represento a España o cuando he representado a mi universidad, es como si lo haces bien durante esos momentos realmente significa como diez veces o cien veces más incluso, ¿sabes? Yo he tenido algunas sensaciones jugando al golf que creo que nunca tendré haciendo cualquier otra cosa ni casándome ni, vamos, nada. O sea, hay unos sentimientos que creo que no se pueden describir con palabras que me los han traído a través de experiencias, sobre todo en equipos de golf. Y, bueno, hablando un poco de eso, de que se termina para ti la temporada, que estabas en tu último año, que a ver qué pasa ahora, tú tienes ahí la idea de hacerte pro. Eso, ¿cómo queda eso ahora mismo? Porque esperemos que juegues algún Inter más con Madrid, obviamente, antes de hacerte pro, pero, claro, tienes que pensar en que si esto se acelera un poco y tal, a lo mejor lo siguiente que juegas es como pro. Sí, a ver, yo mi timeline, mi organización, la verdad es que la he tenido bastante clara durante los dos últimos años o así. Es verdad que mi decisión de hacerme pro me costó un poco decirlo en voz alta, por así decirlo, o sea, comunicar a mi círculo cercano en plan, tal, voy a hacer esto y esto es lo que quiero. Y aunque lo hubiese salido desde muy pequeñita, pues siempre como que he tenido muchas dudas porque quería hacer tantas cosas, como he dicho antes, que no me decidía por una. Pero sé que quiero hacerme pro y es lo que voy a hacer, pero sé que mi timeline me lleva hasta probablemente verano, finales de verano de 2021 como amateur. A mí, pues, obviamente este verano lo más probable es que no podamos jugar muchos torneos, probablemente ninguno. Entonces, me deja un sabor agridulce y, bueno, yo ya lo había planeado así, pues, por temas de que el semestre que viene, como tengo clases, no quería centrarme en mi vida profesional porque quiero acabar la carrera de manera fuerte, ¿sabes? Entonces, quería tener esos seis meses para prepararme después de acabar la carrera, centrarme a tope con el golf, centrarme a tope con el físico y vivir la experiencia real de ser profesional y luego ya dar el salto, pues, a finales de año, bueno, a mediados de año tras haber competido un poco como amateur. Así que ese verano sí que me tendréis dando caña en los inter y todo. Para ese futuro, te vamos a hacer una pequeña encerrona, yo creo, que es que ya te acaba de salir un manager, que es Pepo, que se acaba de pirar ahora mismo, que es tu manager, y yo me pido jefe de prensa, que yo creo que necesito todo. O sea, necesito un buen equipo. Y nosotros, pues, bueno... El puesto de manager se sortea, yo lo digo. Ah, vale, vale. Yo lo siento, el mío ya lo tengo porque no hay más jefes de prensa, pero... Pepo tiene prioridad ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, oye, es que a gusto leer, porque aparte de preguntas, es que comentarios que te están llegando, pero fijaos, porque con 21, 21 tienes, ¿no? Sí, 21. Y un año, ¿cuántas cosas has hecho bien para que te lleguen tantas cosas? Lo que sea que hagas, lo vas a hacer bien, campeona, dice Julio. O sea, pero vamos a ver, o sea, por favor. En fin. En mesos rojos. Vamos a intentar no hacerte una encerrona más para que no... No, no, no me la líes mal. Es Pinedine, que no he conocido. Vamos a ser buenos, vamos a ser buenos. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Que sabemos que nos han llegado muchas preguntas durante estos días, desde que anunciamos la entrevista, porque tienes muchos fans, eso ya lo sabíamos. Es nuestra bloguera más popular. No te enfades, Marta. ¿Cómo entrenas la parte mental de tu juego? Vale. Pues mira, yo creo que la parte mental de mi juego ha sido uno de los grandes puntos de inflexión. O sea, ha sido en los últimos años donde realmente he aprendido que para mí era muy importante estabilizar mi juego, ¿sabes? Porque cualquier persona que me conozca y que me haya conocido desde más pequeñita sabe que yo en el campo era puro fuego, pura energía, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, pues en torneos de dos días cuando eres más pequeño, esa energía pues la sabes distribuir más o menos y acabas, bueno, pues acabas cansado y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Si de repente estás como una moto, como una máquina ahí, vamos, 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 animándote a ti, animando a medio campo de gol, básicamente, y luego de repente pegas un mal golpe y te pillas el cabreo de tu vida, pues entonces yo tenía como un poco de montaña rusa que durante los últimos años con el coach, el psicólogo deportivo que hemos tenido en la universidad me ha ayudado mucho a estabilizar. Entonces, pues creo que he aprendido básicamente a estabilizarme a lo largo de las vueltas de gol porque también he visto que tengo torneos, por ejemplo el British, en los que juegas dos vueltas de entrenamiento, dos vueltas de stroke play, luego tres días de 36 hoyos. Entonces es como golf, 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 que si realmente no aprendes a controlar tu interior es muy complicado ejecutar buenos golpes de golf. Y luego otra cosa que me ha ayudado mucho fuera del campo de golf ha sido pues que el año pasado yo he estado un poco en contra y he tenido muchos prejuicios sobre el tema de la meditación y digo, eso no sirve para nada, como no voy a pensar en nada, tal, no sé qué. Bueno, pues el año pasado me metí a... ¿Dime? Mindfulness is right. Eso. Pues me metí por la tontería en una clase de mindfulness de estas que dan un crédito que... Bueno, un crédito en Estados Unidos no es nada. Pero bueno, me entró la curiosidad, ¿no? O sea, digo, a ver si esto es lo que dicen tiene algún sentido. Y me metí. Y la verdad que he aprendido un montón sobre mí misma y sobre todo sobre cómo calmar la mente. Entonces eso a la hora de jugar al golf para mí ha sido espectacular porque he notado muchísimo cambio a la hora de estar encima de la bola y decir, joe, solo tengo el objetivo en la cabeza, ¿sabes? No tengo que voy a hacer esto con el grip, que voy a subir por aquí, que luego tengo que bajar un poquito con la cadera. ¿Sabes? Que yo siempre he sido muy técnica, entonces trabajar a través de la meditación esto, tener la cabeza mucho más... La mente tranquila, que le llaman ellos, me ha ayudado bastante a la hora de poder ejecutar buenos golpes, ¿sabes? Porque no es siempre tan fácil, pero bueno, ayuda, ayuda. Oye, decías... Había un momento que has dicho, para los que me conocen desde más pequeña, a ver si es desde este pequeña, a ver si soy capaz de hacerlo. Uy, más pequeña incluso. Yo me acuerdo de cuando iba por el campo de golf, tendría 8 o 9 años, ahí yo creo que tengo 12 o 13, puede ser. Pues mira, es infantil. Es en el Inter de Balagares, ¿no? Infantil. Sí, que me acuerdo que ganamos en el Inter de Balagares, la final contra Asturias. ¿Qué te parece esas fotos? Espectacular, me la mandó Pe por el otro día y me cayó la primilla. La verdad es que antes de seguir con el listado de preguntas, ya que hemos sacado esta foto, ¿qué recuerdos tienes de esos Inters de pequeña? Porque es verdad que estuviste unos años fuera, pero tu vuelta cambió los equipos de Madrid por completo. O sea, eso por resultados, básicamente. O sea, eso no es ni tirar piropos, ni regalar los oídos. Eso es ver los resultados. Que estuviste unos años fuera, volviste y de repente los Inters, hasta encima ya el logro del año pasado, que ya fue la repera, un segundo, un tercero, victorias, tal. O sea, ahí, ¿qué pasa? O sea, ese cambio que de repente llegas y dices, espérate, que a estos hay que animarles, que hay que ir para arriba, que somos Madrid y que no podemos hacer otra cosa. Hombre, si es que yo venía de conocer un equipo de Madrid, pues eso, de esa misma foto de cuando yo era infantil, cuando yo era Levín, que yo miraba a las niñas más mayores que yo, y es que si no ganaban, quedaban segundas siempre. Y yo me acuerdo, pues Martita, también estaba Paula Zabarte, Ana Diegues, pues están las niñas uno, dos, tres años más mayores que yo, que hacían unos equipos espectaculares. Y es verdad que yo de pequeña competí mucho con Madrid, luego tuve unos años de parón, pues por diferencias con un par de personas que ya no están en la federación. Y entonces yo también en esa época era un poco mía, ¿no? Entonces era como, no, yo tengo que hacer las cosas así, y si no las hago así, no van a salir bien. ¿Sabes? Esa etapa, bueno, no sé si la hemos pasado todos, pero yo definitivamente... Sí, se ha madurado. Ayer mismo me lo decía mi madre, vamos. Y entonces, pues nada, yo creo que luego fue el momento en el que creo que hablé con Pepo y con Carlos, y me dijeron para el Inter de Ávila, si no mal recuerdo. Sí. Sí, para el Inter de Ávila, que justo lo ganó, ¿no? Me dijeron en Girona, o en... Sí, en un torneo, no me acuerdo en cuál, como al final del torneo. Me dijeron, tal, María, estamos all in contigo, y entonces yo por dentro ya me sentía como digo, es que tengo que darles todo, tengo que darles todo lo que tengo dentro. Y bueno, lo que hablaba antes, ¿sabes? Es que al final jugar con un equipo te motiva el triple y pues la verdad es que todas han sido experiencias espectaculares y no me quejo de ninguna, desde Inter a también los British, que, joder, que he estado viajando con vosotros y como para aguantarlo. Es que Pepo y Freddy se han metido unas caminatas los pobrecillos que vamos... Bueno, pero están encantados, ¿eh? Es que los dos son maravillas, o sea que muchos no se pueden quejar. A ver, siguiente. Bueno, ¿cómo haces para mantenerte motivada? Eso es importante, porque si tu juego es gran parte de tu fuerte, es la motivación, ¿cómo lo haces para no perderla? Claro. Pues mira, durante... O sea, en mi vida en general, por así decirlo, para mí ha sido muy importante recordarme el porqué de las cosas, ¿sabes? O sea, al final, pues lo que hablaba yo antes de que tenía muchos altibajos en el campo de golf, cuando me pillaba unos berrinches mundiales que salía del campo de golf hasta sintiéndome mal yo y digo, soy mala persona porque he jugado mal y luego ya llegaba y decía, pero a ver, yo juego al golf para pasármelo bien. Entonces, si yo juego al golf porque me encanta este deporte, entonces, ¿qué sentido tiene que me pille estos berrinches? Pues entonces, de la misma manera, creo que lo utilizo un poco para el tema de la motivación, ¿sabes? O sea, al final es recordarte por qué entrenas, por qué juegas, por qué dejas de salir con tus amigos, por qué... O sea, al final es muy fácil decir tal, no, hoy no puedo salir porque mañana tengo entreno. Pero entonces, o sea, si tú realmente piensas, pues mañana tengo entreno porque dentro de dos meses voy a jugar el torneo este que me apetece un montonazo y entonces mañana quiero trabajar en esto para poder hacerlo bien, ¿sabes? Es como un poco la cadena de pensamiento de razonar por qué hacer las cosas en lugar de hacerlas y ya está. Porque yo creo que es muy complicado estar al 100% de las cosas que estás haciendo. O sea, si yo estoy pegando bolas, es muy complicado darlas con 100% intención al no ser que tengas un purpose, ¿no? Un por qué, una motivación, un propósito. Es que el español a veces se me atasca. Yo ya estaba tía que tengo perdida con Marta Martín, por ejemplo, sé que se os cruzan y todo ello ya, ahí ya no me meto. Pero habéis visto, ahora os lo digo a todos los que están viendo esto, que hemos elegido muy bien con quién hablar, con quién estrenar como primera amateur que se pase por estos directos, porque es que habla, que da gusto escucharla y que como está diciendo Pepo, atenta a Marta Pérez Perela, que es otra jugadora que está ahora en tu misma situación, pero hace cuatro años antes. O sea, vuelve a tu yo de los 16, 17 y esa es Marta. Entonces, que es importante que escuche esto de la motivación, porque es que aquí tenemos un ejemplo de garra y de que no hay que rendirse nunca. Claro, pero a mí me ha costado muchísimo, ¿eh? O sea, yo te lo cuento ahora como si fuese aquí una sabia, pero yo he pasado por lo mío también para darme cuenta realmente de que tenía que pararme, sobre todo porque muchas veces empezamos una vida como muy acelerada, sobre todo cuando llegas a la universidad, como que es workout, luego entrenamiento, luego clases, luego estudiar y luego dormir y luego repites lo mismo al día siguiente. Entonces, para mí fue como un toque de atención de decir, María, tienes que parar y dedicarte este X tiempo, para mí fue un poco en verano, X tiempo a decir qué propósitos tengo en la vida, qué quiero hacer, por qué lo hago y cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, era un poco... Y luego escribirlo, a mí me ha ayudado mucho escribirlo, que no me gusta nada, pero si lo escribes realmente lo piensas. O sea, si únicamente te sientas ahí en una silla a pensarlo, dices, pues bueno, mañana se te ha olvidado, ¿sabes? Pero tengo aquí mi librito, donde me escribo todo, desde entrenamientos a todo. Es el libro sagrado de María. Y ahí va todo. El libro vale oro. Ese libro vale oro. No está a la venta. No está a la venta. Te preguntan que quién es tu partner favorita. Mi partner favorita. Esa pregunta me la han hecho... No, pues mira, yo uno de los match más divertidos y también en los que mejor he jugado, he jugado con Martita. O sea, con Martita Martín. Y la verdad es que recuerdo algunos match, pero te prometo de carcajadas en el campo de golf y de jugar como nunca te lo puedes haber imaginado, ¿eh? O sea, de ganar unos match espectaculares. Luego también, más recientemente, pero es que con Marta hace que no juego, pues ya dos o tres años, ¿no? Que Marta es muy mayor. Que Marta es muy mayor. Es que se nos está haciendo vieja, y claro. Y luego, pues, claro. Y he jugado también, pues a nivel internacional, he jugado de parejas con Anita Pelaez y con Elena Walde. Y la verdad es que con las dos me he compenetrado súper, súper bien. Los últimos match dobles, Forson, que he jugado, han sido con Elena Walde este verano. Y la verdad es que jugamos unos match que yo me asusté. Dije, joder, de menos cinco en trece años a Forson, que no sé si alguna vez habéis jugado Forson, pero ojo a intentar compenetrarte con alguien que no eres tú. Si ya es complicado jugar tú solo, imagínate que van aquí. La modalidad del perdón, que lo llaman, ¿no? Que es como, perdón, no, joder, no, está prohibido decir perdón. Sí, eso. A ver, te preguntan que ¿cuándo decidiste que ibas a jugar al gol profesionalmente? Eso lo hablábamos un poco antes, que tenías tu timeline hecho, pero ¿desde cuándo dijiste, yo creo que esto es lo mío? Pues mira, es un poco lo que comentaba antes, que yo creo que siempre, bueno, cuando era más pequeña jugaba muchos deportes, siempre era como un poco nublado todo y lo que quería hacer, quería hacer demasiadas cosas. Pero luego, cuando ya me empecé a dedicar más al golf, con quince, seis años, yo creo que ya sabía dentro de mí que quería dedicarme a esto profesionalmente, ¿sabes? O sea, ya, yo ya sabía que me quería ir a una universidad en la que jugase mucho al golf, en la que estudiase mucho. O sea, ya veía mi nivel de compromiso como creciendo. ¿Qué pasa? Que yo siempre veía también que sacaba muy buenas notas y digo, ay, pero es que entonces, mi cabeza, ¿qué voy a hacer con ella? En plan, también tengo que usarla, tengo que sacarme una buena carrera y también igual puedo usarla y me interesaba también mucho la bioingeniería y tal. Y luego, con dieciocho, diecinueve años, ya dije, María, esto es lo que quiero hacer. Si es que está clarísimo. O sea, yo voy a jugar al golf y luego ya, joder, mira que hay años en esta vida, esperemos, pero jugaré al golf los años que sea y luego ya, pues, en el día de mañana, pues, igual me hago un máster o me voy a trabajar a donde sea. Pero, y luego, a los diecinueve, a los veinte o así, o sea, el año pasado, hace un año y medio o dos, ya fue cuando empecé a hablarlo pues con mi entrenador, con mi madre, con mi familia, en plan diciendo, mira, esto es lo que quiero hacer, tengo un plan de vida, no os asustéis y van a ir un poco por aquí los tiros, así que voy a empezar a realmente invertir mi tiempo en esto que, pues, al final es lo que va a pagar a largo plazo. Y qué objetivos, esta ya no ha llegado, pero ya aprovechando esto, ¿qué objetivos piensas? O sea, ¿con qué objetivos te haces pro cuando te vayas a hacer? ¿Con qué objetivos me hago pro? Pues mira, el primer objetivo, pasármelo genial, pues porque me encanta viajar y me encanta jugar al golf. Esas son las dos cosas. El segundo objetivo, intentar, intentar, ¿cómo se dice? Lo estoy intentando decir en español antes de decirlo en inglés. Intentar como mostrar el camino a otras niñas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas niñas hoy en día, niñas y niños, lo que pasa es que es verdad que al ser niña en el deporte, pues a día de hoy sigue siendo más complicado y las cosas son como son. Entonces, si pudiese servir como ejemplo para niñas de 10, 12 años que están empezando a jugar al golf ahora y ven, pues cada vez a más jugadoras a nivel profesional, cada vez a más jugadoras en la televisión, cada vez a más jugadoras pues dando entrevistas, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es algo pues que motiva mucho y que hace pues que estas niñas sigan adelante y les digan a sus padres, oye, hoy quiero ir a jugar al golf. Entonces, a mí eso pues personalmente me haría pues muy feliz. Y luego, obviamente, pues el tercer punto sería que pues que quiero prosperar, ¿no? O sea, quiero ganar, yo soy muy competitiva, entonces sin ganar pues no iríamos a ningún lado, pero creo que va a ir todo pues paso a paso porque obviamente pues hay muchos niveles y hay muchos pasos que tomar hasta llegar a la cima y creo que con paciencia y perseverancia al final pues, pues oye, yo creo que tengo lo que hay que tener, lo que pasa es que me falta pues poner muchas horas y mucho trabajo que hasta ahora lo he tenido que dividir con mis estudios y con mis otras vidas sociales y todo, ¿sabes? Al final lo que quiero dedicar es el 95% de mi vida al golf y ver hasta dónde me llega eso y de ahí pues ir para adelante o para atrás o para lado. Pero es importante, o sea, lo que hablamos el otro día con Ana y con Sebas, es importante lo que decía Ana que yo al fin y al cabo quiero tener una carrera por si acaso, oye, esto falla, pasa algo, es importante tener la carrera ya y luego a partir de ahí sí, ya lo que quieras, 95% de tiempo como si es el 100%, pero si algo falla, una lesión, oye, no se da bien, este profesionalismo es muy complicado. Claro, para mí eso era muy importante y sobre todo pues por lo que te digo que yo no me veo jugando al golf hasta los 60 años, o sea, yo personalmente si me veo jugando al golf pues igual 10, 15, 8 años, o sea, es que no lo sé, no te sé poner ahora mismo un número, pero sé que en el día de mañana pues voy a querer trabajar en otra cosa pues porque tengo más ambiciones, ¿sabes? Pero vamos, que es que cualquier persona que esté pensando en hacerse profesional sin hacer una carrera, creo que conozco a dos casos en los que te diría que es un acierto, que ha sido un acierto hacer eso, pero vamos, que en el 99,9% de los casos te digo que es que lo mejor es dedicarte esos cuatro años a sacarte la carrera y entrenar lo que puedas mientras haces la carrera, pero vamos, que sin lugar a duda tienes que tener tu comodín ahí, por así decirlo, ¿no? Te preguntan que ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo lo que te planteas? Pues, esto me lo preguntan muchísimo además, porque, pues mira, a mí en mi universidad me dicen mucho y me han me han categorizado sí, me han categorizado mucho como la planificadora, ¿no? O sea, que se me da muy bien planificar y, pues, yo llegué desde el primer día y es verdad que desde muy pequeñita también he sido así, he sido muy estructurada y creo que lo más importante ha sido como ir poniendo, ir eligiendo las prioridades, ¿no? Al final, pues, si yo hoy quiero leerme dos temas de mi clase de física luego y atender a una de las clases hablar contigo hacer gimnasia hacer golf y no sé qué y eso que estamos de cuarentena que nos quitamos del apartado social más o menos, ¿sabes? Pero al final si yo no me planteo qué realmente quiero hacer y qué me va a servir de más creo que es muy complicado planificar, o sea, para mí, por ejemplo, ha sido muy importante darme cuenta de que sí, yo soy una persona súper social y me encanta estar con mis amigos pero bueno, porque esté un día menos de la semana con ellos eso no va a significar que van a ser menos amigos míos, ¿sabes? O sea, los que realmente están ahí pues me van a apoyar durante este proceso y entienden que yo estoy haciendo un sacrificio para poder entrenar y para poder dedicarme a estudiar y entrenar joder, que son sobre todo durante la carrera yo lo digo, es que son cuatro años brutales y si realmente lo quieres hacer lo vas a conseguir lo que pasa es que pues obviamente hay que hacer sacrificios y es complicado entenderlo con 18, 19 años pues porque obviamente te quieres comer el mundo a esa edad y yo todavía me lo quiero comer pero bueno, es algo que hay que darse cuenta que solo hay 24 horas en el día y es recomendable que durmamos 8 entonces solo nos quedan 16 para hacer el resto de cosas no, pero es importante no perder ni a los 21 ni a los 40 ni a los 90 las ganas de comerte el mundo o sea, eso es verdad que no te lo tienen que quitar pero claro sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa? que yo me he dado cuenta que si intentas hacer 100 cosas y solo puedes hacer 90 vas a hacer las 100 cosas pero las vas a hacer mal entonces para mí es muy importante hacer las cosas bien entonces si no hago las cosas bien como que me estreso y entonces al final entras en un círculo vicioso de no hacer las cosas o hacer las cosas mal o lo que sea y luego además no te sientes bien sobre lo que estás haciendo entonces es importante elegir pues igual lo reduces a 50 cosas que quieres hacer y hacerlas al 100% y saber que estás siendo efectivo durante el tiempo que estás dedicando a hacer esas cosas ¿sabes? ¿dirías que al final normalizas esa agenda tan apretada? te pregunta Marta ah bueno clarísimamente o sea yo ahora ya en mi cabeza ya actúa como o sea mi manera de planificar ya es como levantarte y lavarte los dientes ¿sabes? o sea es como muy metódico todo ya llevo haciéndolo pues de manera muy organizada por lo menos 4 o 5 años y al final pues es como que entras en una rutina ¿no? de decir bueno pues chicos yo hoy no puedo hablar porque tengo esto o hoy no te puedo por ejemplo ahora me dicen tal ¿me puedes ayudar con los deberes de física? pues te ayudo pero te puedo ayudar después ¿sabes? entonces es como saber elegir que los órdenes de tus prioridades y creo que esto vuelve a la pregunta de a lo que hablábamos antes de ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿cómo lo vas a hacer? realmente reflexionar sobre quién eres para poder pues yo que sé tener esas prioridades porque al final tener las prioridades porque tu madre te lo ha dicho es muy fácil pero organizártelas tú porque tú realmente lo sientes pues entras en una discusión contigo mismo pues un poco más compleja yo creo ¿qué le dirías? una pregunta muy habitual estos días en los directos de Instagram ¿qué le dirías a tu yo del pasado? esto es Marta que se está vengando de mí se está vengando de mí del otro día a ver ¿qué le diría a mi yo del pasado? pues mira yo creo que lo que más le diría es pues de lo que está hablando ahora que no te tienes que estresar tanto porque yo he sido una niña que siempre he querido hacer muchas cosas entonces creo que el overachieving el intentar hacer demasiadas cosas pues ha arruinado un poco ha arruinado mi pasado ha ha evitado que en algunos momentos fuese más feliz ¿no? entonces para mí creo que como es que todo todo hasta los 18 hasta los 20 años creo que podía haber sido 200% feliz y bueno pues ha habido algunos momentos en los que me he agobiado un poco de más por intentar sacar un 10 en todas las clases que probablemente habría sacado un 9,5 si hago un pelín menos y habría sido un poquito más fácil un pelín más feliz ¿sabes? entonces un poquito más que no se estrese o sea le diría que no se estrese que no se estrese y que sepa pues equilibrar la vida ¿no? que es en lo que me he estado fijando estos últimos años mira hay una pregunta de Francis que ahora hablaremos sobre el tema de la alimentación que tengo 4 o 5 de esas que nos vas a explicar bien tu alimentación todo esto pero vamos a seguir una cosa con un tema que estos días con los diferentes directos que hemos hecho hemos tenido gente de todo tipo desde que se han ido a Estados Unidos que no se han ido gente que se ha ido que les ha ido mal gente que se ha ido que les ha ido bien entonces te preguntan ¿cómo valoras la experiencia americana? si era lo que te esperabas o si crees que está un poco sobrevalorado pues mira yo no no pienso que la experiencia americana esté sobrevalorada creo que hay muchísimos tipos de experiencias americanas lo hablábamos un poquito lo hablábamos un poquito en diciembre cuando tuvimos en la charla de la moraleja en la charla de la moraleja y yo pienso a ver yo tenía una experiencia muy buena a nivel académico he tenido una experiencia espectacular o sea obviamente Berkeley es una de las mejores universidades del mundo he tenido unos profesores geniales me he relacionado con yo creo que los próximos premios nobeles en la historia o sea de eso no me puedo quejar nada y luego tenía unas instalaciones vamos que yo me he quedado boquiabierta hasta mi último año vamos que yo he llegado y digo ¿cómo existe esto? o sea era como de película absoluta y completa a nivel a nivel golfístico he tenido una experiencia muy buena porque he tenido un equipo muy bueno o sea he estado muy contenta con mis compañeras del equipo sobre todo estos dos últimos años con Elena Elena Arias que es de Asturias y ha estado en mi equipo bueno pues con la coach por ejemplo he tenido más diferencias a la hora de formas de pensar y de cómo me habría gustado a mí entrenar personalmente creo que no he crecido tanto como jugadora como podría haber crecido con otras coaches o en otras universidades pero también te digo que es que me dan a elegir otra vez y habría elegido Berkeley 100 veces más o sea es que creo que la experiencia que me he llevado como persona y como bueno sí como persona básicamente no me la puede quitar haberme hecho tres golpes menos en dos torneos vamos de ninguna manera entonces pues yo estoy personalmente muy contenta creo que creo que hay que saber elegir muy bien la universidad hay que informarse mucho que yo me informe muchísimo obviamente pues nunca puedes saber la verdad al 100% pero creo que antes de tomar cualquier elección para los niños que estén ahora buscando y los padres también los chicos que estén buscando universidad para dentro de uno, dos, tres años pues que hablen con muchas universidades que se metan en todas las páginas que puedan que lean sobre las universidades que lean sobre las culturas de las universidades porque no es lo mismo irte a Texas que tienen una cultura completamente diferente a irte a California a irte a Florida ¿sabes? al final es eso la información y que sepas mucho de la decisión que estás tomando que al final va a ser una decisión que realmente marque tu vida ¿sabes? vale mira Sofía te pregunta que si te planteaste quedarte un año más para prepararte o lo viste tan claro que ni te planteaste coger el extra year yo lo vi muy claro yo lo vi muy claro porque a mí solo me quedan siete créditos me quedan siete créditos para graduarme o sea me podría haber graduado este año lo que pasa es que no me quería poner por lo que te decía antes ¿no? saber balancearme un poco no me quería poner tanto trabajo este último año entonces a mí solo me quedan dos clases personalmente valoré que meterme veinte créditos más pues por estar a un semestre más no me compensaba porque al final yo lo que quiero es poder prepararme al doscientos por cien para el momento en el que me haga pro es decir de enero en adelante poder estar completamente inmersa en el golf entonces pues a mí personalmente no me aportaba nada que darme un semestre más ¿sabes? creo que hay muchas hay muchas diferencias dependiendo de lo que tú quieras y de cómo vayas ¿sabes? yo conozco a gente que se está quedando para hacer un máster o gente que no quiere volver pues porque tiene un trabajo ya o sea hay muchísimas muchísimas diferentes posiciones en las que la gente está entonces creo que es un poco personal pero vamos que yo personalmente ni me lo plante siquiera vale vale ahora abrimos la sección de comida vale la alimentación a ver cuéntanos ese veganismo por el que tampoco en redes si se están volviendo locos con mis comidas o sea fíjate cómo será que hasta se ha conectado Sebas para ver esto del veganismo porque es un tipo sano y que quiere ver cómo en el European Tour cree que le va a ayudar esto del veganismo cuéntanos un poco cómo es tu alimentación vale pues yo os cuento mira es un tema súper o sea a mí me parece todavía cuando lo cuento como un poco surrealista porque yo me fui a Estados Unidos y yo desde pequeñita ha sido como mi dieta ha estado basada en carne pescado huevos o sea todo lo que te puedas imaginar que no es vegano ¿vale? verduras las verduras siempre me han gustado pero la base de mis platos pues era proteína animal en general entonces te dicen por ahí que te comas un chuletón es que siempre estamos igual con Pepo bueno no no y yo estoy con Pepo o sea hay que sepas que tu manager y tu jefe de prensa te van a decir que te comas un chuletón o sea eso es así bueno entonces yo me fui a Estados Unidos y yo empecé a conocer a muchísima gente pues vegana vegetariana pesquetaria todas estas cosas que en España pues yo personalmente no sabía ni de qué me estaban hablando ¿no? entonces pues yo soy una chica muy curiosa y digo joder pero toda esta gente además gente súper inteligente gente CEOs de compañías súper grandes lees sobre ellos y digo esta gente es muy inteligente ¿y por qué están haciendo esto? que se van a morir súper pronto por no comer carne ¿sabes? yo estaba un poco como pensando eso y dije bueno pues voy a leer me voy a informar ¿sabes? o sea yo sin ningún tipo de objetivo de hacerme vegana ni vegetariana ni nada yo por curiosidad de saber por qué lo hace la gente entonces pues eso me puse a leer yo soy muy de artículos más que de libros ¿no? entonces me puse a leer un montonazo de artículos luego también soy de números entonces me puse a ver pues los estudios que se han estado haciendo y comparando pues análisis de sangre de los veganos versus de entonces como muchos datos para mí ¿no? entonces al final pues yo como como ya llevo unos años intentando iniciar una vida pues como atleta profesional digo joder estoy yendo a gimnasio estoy jugando al gol todo lo que puedo me estoy intentando cuidar no sé qué y estoy comiendo esto que me está que estoy leyendo que es tan malo para mí ¿sabes? entonces para mí fue un punto en el que dije bueno pues a mí personalmente ahora mismo ya no me no me compensa pues seguir comiendo carne pues porque estoy viendo que pues los datos que yo he leído no pues no es bueno para mí ¿sabes? o sea es mejor que me base en la proteína vegetal entonces pues empecé a preguntar a preguntar a gente a hablar con gente o sea obviamente desde el momento en el que empecé a leer hasta el momento en el que me hice vegana pasaron como seis o siete meses o sea hubo un gran proceso de recopilar información ¿sabes? no fue de un día para otro porque no creo que sea eso tampoco muy inteligente entonces yo decidí que como pues como yo viajo mucho y pues es que estabas hablando de Sebas Sebas probablemente también es muy complicado pues en muchos países y en muchas regiones pues conseguir una dieta vegetariana o vegana completa ¿no? o sea al final si estás viajando de repente cuatro seguidas cuatro semanas seguidas y y te faltan nutrientes pues eso se va a ver de cara a tu a tu performance ¿sabes? entonces decidí que yo iba a ser una vegana en casa y yo por ejemplo como pescado como una o dos veces al mes y luego como huevos cuando estoy de competición porque al final el huevo era una manera muy fácil de adquirir proteína y dentro de las proteínas animales creo que es una de las de las más sanas por así decirlo ¿no? entonces carne llevo sin comer pues un año y medio desde que empecé así que los chuletos no los vamos a tener que dejar para otra vez un jamoncito un jamoncito y un jamoncito tampoco por favor María de una vaca o así bueno y eso pues entonces creo que yo lo he notado mucho pues en en la piel lo he notado mucho en 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 mi mood ¿cómo se dice? en mi mis emociones ahí me he pillado mira que María mira que Marta ahora se está metiendo conmigo con el tema del inglés pero ahí me has pillado hay el tema del mood con mis emociones o sea al final eh yo he leído mucho sobre que las emociones se estabilizan a través de el corazón de la tripa es decir los el sistema digestivo eh entonces pues pues no sé si es ya o sea al final yo ya no sé si es por leer e informarme entonces tú te autoconvences de ello o porque al final realmente es así eh pero bueno yo personalmente me siento como mucho más estable y mucho más feliz no sé por qué al final yo lo empecé a hacer por temas de salud pero luego obviamente pues les que estás contribuyendo a que haya menos sufrimiento en el mundo y que a que se explotea menos gente y se exploten a menos animales y demás pues obviamente pues a mí eso me hace feliz o sea no es no es la razón por la que la hago pero como que te hace sentir bien ¿sabes? ahí no te podemos decir nada ahí pues estamos en tu barco claro que sí o sea es ella por lo otro bueno pues para mí por ejemplo para mí por ejemplo eso era una razón secundaria o sea para mí eso era como digo pues bueno oye pues también se puede contribuir ayudar al mundo de otras muchas maneras ¿sabes? eh que si para mí pues es mejor comer animales pues yo me los comería pero como pues me ha autoconvencido y al final yo creo que es un proceso de lo que tú creas y lo que tú estés dispuesto a hacer ¿sabes? porque si tú si para ti es un sacrificio brutal y vas a estar triste porque no te pones como un chuletón pues pues al final pues no te merece la pena probablemente pero para mí pues era ha sido más una visión de yo lo veo como que me está ayudando a ser la mejor deportista que puedo llegar a ser ¿sabes? entonces si cualquier si alguien tiene ah mira Mari ha dicho que el mood es estado de ánimo se me había olvidado es que esto del español se me atasca a veces y entonces bueno eso que si cualquier persona tiene preguntas sobre esto yo estoy más que encantada de de responder sobre mi experiencia porque tampoco te puedo responder sobre nada más y sobre la información que yo he recopilado ¿sabes? vale que sepas que cuando llegue tu primera victoria profesional Pepo y yo nos reuniremos para celebrarlo con un 5J pero a la vez estaremos encantados de que te hayas pasado al veganismo porque oye te ha llevado a ganar me tendréis una tapita de hummus o algo así eso es eso es un hummus pero puedes acompañarlo de pan o tampoco de pan si el pan es vegano vale 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 digo no sé ya no sé que alimentos entran ni que no pero vale que sepas eso simplemente que en tu primera victoria profesional lo firmamos aquí una tapita de jamón y una tapita de hummus para celebrar vale salimos un momento de bueno momento no ya hemos hablado del tema comida aunque es verdad que te preguntan y tal pero bueno como se nos acaba el tiempo y no quiero que nos vuelvan a cortar en instagram a la hora y luego tener que despedir corriendo como estamos en estos días cualquier duda eso arroba mary r y ahí como por ejemplo que te pregunta ana que dónde compran los productos que te hacen falta para suprimir otros alimentos esas cosas porfa se las maría está la encantada de contestaros ahora vamos volvemos un poquito al golf porque hay preguntas del tipo cómo afrontas las vueltas en las que las condiciones meteorológicas no son ideales llueve hace frío hace viento lo vimos el año pasado en el british por ejemplo en el british amateur que hizo de todo en un mismo día entonces eso cómo afrontas me estaba asustado pues mira yo creo que para mí lo más importante a la hora de afrontar las competiciones con condiciones meteorológicas raras vamos a decirle ha sido saber entrenar con esas condiciones o sea para mí es complicadísimo 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 entrenar cuando está haciendo frío lluvia son las 7 de la mañana o sea eso es lo realmente complicado competir al final pues a mí me gusta tanto competir que digo es que da igual que me tiren una montaña encima así hace falta sabes a mí eso yo siempre pienso que ellos están menos preparados entonces yo lo tengo todo entonces para mí es mucho más complicado entrenar pero bueno que para mí ha sido yo creo que antes antes de irme a la uni los días que hacían un poco malillo pues me iba a las casetas o a dar bolas o me iba a mi casa sabes o sea era un poco más relajado por así decirlo pero ahora ya llueva es que da igual al no ser que truene que entonces ya se convierte en un deporte de alto riesgo al no ser que truene pues me vas a ver ahí entrenando pues obviamente busco mejores franjas del día pero pero estaré ahí fuera da igual el día que haga porque porque al final es prepararte para lo peor ¿no? y si estás preparado el día de la competición pues tú vas a saber que eso ya lo has pasado y que es una tontería más pues como si hiciese mucho calor también te digo que yo he pasado el año pasado cuando jugamos el europeo en Italia que estábamos a 43 grados jugando 36 hoyos yo pensaba que me desmayaba ahí en medio ¿sabes? o sea no sé que es peor a nivel de condiciones meteorológicas entonces pues pues eso es entrenar bajo todas las condiciones para luego poder transportarlo a la competición y luego tomártelo como que todas estáis en las mismas condiciones así que pues nada es lo que toca afrontarlo ir con todo toda la fuerza que puedas y luego prepararte bien que eso también es algo que he aprendido que es pues tener todo el material necesario para estar para tener las mejores condiciones posibles dentro de de lo que ya hay ¿sabes? es decir tener tu guante de agua tener tu bolsa de lluvia tener tu paraguas tener tu traje de agua tener otro guante de agua tener otros calcetines o sea son como muchas cosas que vas aprendiendo pues de cuando te falta entonces te lo te lo vas preparando ¿no? por así decirlo a ver te preguntan que ¿qué recomendarías que trabaje más un jugador amateur? ¿qué recomendaría que trabaje más un jugador amateur? para mejorar o sea para bajar la handicap porque vale vale pues yo creo que las dos cosas más importantes y que yo quiero dedicarle más trabajo o sea y que pienso que cualquier jugador puede mejorar más en golf son los wedges es decir las distancias pues de tu 56 y tu 52 básicamente o tu 58 y 54 lo que lleves en la bolsa para mí eso significa menos de 100 metros y luego el pad o sea el pad creo que es fundamental luego sí obviamente pues alrededor de green los golpes alrededor de green a mí me entretiene mucho y me gusta mucho trabajarlos y creo que también te ayuda mucho a la hora de score pero es que los sanes o sea los golpes de menos de 100 metros me encuentro muchísimas veces en esas posiciones que si fuese capaz de dejarla a 2-3 metros o un amateur un pelín más lejos pero si eres capaz de dominar esos golpes que no te hace falta ni más ni más fuerza ni más técnica ni lo que sea o sea es saber repetir una distancia al final yo creo que los scores mejoran mucho entonces los wedges y el pad vale vamos a ya que te gusta tanto trabajar en el juego corto lo que no te va a parecer una encerrona es que te pidamos que en estos días ya que puedes practicar en casa unos tips de juego corto para mater un vídeo como el que hiciste tan chulo el otro día pero algo que yo puedo hacer ahora ya te lo pido ya como algo personal el workout ese que hiciste pues vale pero para hacer dentro de casa para hacer dentro de casa o fuera venga dentro de casa sí porque dentro de casa para que todo el mundo pueda hacerlo pues a ver si se me ocurre algo sabemos que en tu cabeza hay ideas por ahí yo pienso yo pienso a ver Marta te dice color favorito del outfit de la última vuelta color favorito del outfit de la última vuelta pues a mí me gusta mucho llevar blanco abajo y rojo o rosa arriba o sea como un color un poco más llamativo arriba y luego blanco o gris o algo así un poco más tranquilo abajo el rojo de Tiger ese para los domingos lo que pasa es que he estado en una universidad en la que el rojo está prohibido porque como somos enemigos de Stanford entonces todos mis colores rojos han quedado en España hemos ido mucho de amarillo el último día que no me convence después de cuatro años pero bueno bueno a partir de ahora es un amarillo chillón tendrás oportunidad a partir de ahora de ponerte de rojo para ganar los torneos hombre tocará ¿cómo es tu rutina antes de una vuelta de competición? pues yo tengo una rutina bastante larga o sea yo antes de o sea yo llego al campo de golf como una hora y media una hora y veinte antes de salir al pie del uno entonces pateo primero luego me voy a aprochar luego doy bolas que bolas solo doy como quince o veinte minutos y luego vuelvo a patear y luego ya me preparo marco mi bola tal y me voy con mis diez minutillos al pie del uno tengo o sea es bastante metódica la iba cortando o sea ahora mismo probablemente tarde una hora y cuarto pero cuando llegué a la uni tardaba como una hora y cuarenta o sea mis coches estaban que me tiraban de los pelos porque hay algunos días que salimos que el T es o sea el T time es a las siete y media así que imagínate levantarte a las cinco de la mañana para llevar a la niña bueno no está mal pero merecía la pena hombre por lo menos ya la has acortado que es lo que otra de las cosas que habla siempre por ejemplo Oscar del Río el tema de la rutina que tampoco conviene por mucho que sea una rutina tener una rutina de seis horas no es bueno no es bueno claro claro si yo era porque no sé porque digo es que cuanto más tiempo esté aquí más me voy aclimatando pero ya me he dado cuenta que mejor es dormir un poquito más a ver que nos quedan dos minutillos estas también preguntas típicas que ha habido estos días en los anteriores te quería preguntar por el mejor golpe que recuerdas bajo presión que hayas pegado en tu vida uff el mejor golpe es que en mi vida eso es complicado pues mira te voy a decir tres uno cuando gané el campeonato de España en la manga que estaba en el hoyo 18 par 5 y hacía un ventarrón horrible y el green es pequeñito hay como agua antes del green y yo me pongo ahí y digo 210 metros digo yo tiro a green con 14 años yo tiro a green yo tiro a green bueno pues tiré a green y la puse en green mi madre estaba taquicárdica en ese momento luego otro bueno luego mis hoyos en uno que he tenido además dos hoyos en uno en dos british consecutivos que eso ha sido también bastante guay tengo seis hoyos en uno ya así que de esos tengo un buen recuerdo y luego un pad que siempre se me quedará en la memoria bueno dos pads dos europeos uno que fue para ganar el europeo en la república checa hace unos años y otro que fue este año con un pad de cuatro metros para salir a playoff y poder poner a España en la final porque yo era el último punto contra Escocia este año en Italia vale y ahora muy breve 20 segundos para contestar tu partido ideal tres compañeros de partido ideal mi partido ideal pues mira Tiger Woods Severiano Bañesteros y Azahara Muñoz toma ya ahí queda ahí queda no está mal no está mal a ver si por lo menos con dos de ellos pues algún día algún día algún día jugar esperemos bueno oye que es que ha sido un absoluto placer y antes de que nos corte Instagram que ya oigo que han empezado los aplausos hay que salir a aplaudir bueno ha sido un placer que seas la primera amateur en pasar por estas charlas que ha sido un gustazo la verdad pues sabíamos que elegíamos bien y no nos hemos equivocado que hemos sacado muchas conclusiones espero que la gente también que haya mucha gente que lo haya visto y haya sacado conclusiones que lo que decimos lo que se dice de ti en este grupo de WhatsApp de la FEDE es todo verdad lo hemos vuelto a comprobar y que se siga diciendo por muchos años y que sigas así bueno muchas gracias por todo y si cualquier persona tiene alguna pregunta pues nada que me escriban y yo encantada eso es que tenemos que terminar pero oye que en tu Instagram ahí contestas a todo el mundo de cuarentena yo encantada a todo el mundo vale Meri bueno pues un beso para todos y muchas gracias un beso chao un beso Gracias.